Vamos a iniciar, vamos a saludar a mi canal Humberto, a Pedrito Luna, a Juanito Live Vamos a iniciar con la primera grabación, esta grabación se la vamos a dedicar a todas las mujeres hermosas que nos acompañan Aquellas que se han enamorado en algún baile público, en el Quiz Palace o donde sea que ha ganido ¡Vámonos sabroso! ¡Hazme famoso Juanito! ¡Vamos a bailar! ¡Jubia! 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 ¡San, sal, 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 sal! ¡Jubia! 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 ¡Soy mi tornero y también juvenero! ¡Donde quiera que voy siempre! ¡Siempre representando! Puras estrellonas, puras estrellonas, puras estrellonas, puras estrellonas Esa noche que te conocí, pude dejar de pensarte No, todas las estrellas del éxito Venga para mi canal original, el maldito Zorra Dime si, venga para mi canal, el Big Boss El maldito Zorra, Terco Venga para el Terco, venga para el Terco, venga para el Terco Emilio Braus, el más pinche pinche Braus, Juanito, el famoso Play Príncipe, oye mami, Arquito Skata Camp Sombra USA, Andrés, el famoso Dreamer Sonrisa de Luisito, Vicky El famoso Winter King Todas las estrellas del éxito hoy Yo quiero perderte, yo quiero besarte Siempre con el sabor del barrio, mis gracias Oye, Virgen, tú que estás en las alturas Cuida a las mamis de mamis, mamis, mamis Todas sus travesuras La hermosa Venga la chinita, venga la chinita Venga la chinita, venga la chinita Venga la chinita, venga la chiquita Venga la chiquita, venga la chiquita Las malditas La ye, la ye, la ye, la ye, la ye, la ye, la ye Hoy con el sabor del barrio, ya lo saben Toda la unión, cinco Dos, 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 dos Todas las cinco, dos, uno Siete, 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 siete Llegaron los inseparables de la rupa Siempre rubelos de coraza Hoy una novedad, mañana un éxito Organización Organización cuatro Anunciando su llegada Venga pa' la cuatro, venga pa' la cuatro Venga pa' la cuatro Y es que cuando te vi Que juntos acompañan mi canal Jonathan Hermosa madrina Jenny J Emile Gustavo Brian Gio Aldo Nash María Sosa El famoso Grifo Soy yo aquel Quien se besó a ti Esa Que Perdón si me atrevió Desde que No me lo muevas papi No me lo muevas papi Oye Sí Quiero tenerte Lo dijo Caldeonardo con mi mamá pañanieto Toda la vida No me lo muevas papi No me lo muevas papi Pura fecha y mugre Pura fecha y mugre Pura fecha y mugre Tú me lo muevas papi ¡Sí! Ya llegó el sonido baby boy Cuídas de mí, soy yo aquí Quien te besó a ti, es a Ya nos acompaña mi cariño El famoso, mozo, 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 mozo Puro baby boy, puro baby boy No quiero soltarte, toda la vida siempre va a morarte No quiero perderte, yo quiero besarte Dame ya tu mano, vámonos a amarte Yo quiero tenerte, yo quiero tenerte mami No quiero soltarte, toda la vida siempre va a morarte No quiero perderte, yo quiero besarte Dame ya tu mano, vámonos a amarte La champa manía, desde la urbe de hierro ni huy no Mira que esa voz a grabación Crávales Juanita Que vamos a recorrer el mundo Juanito Live El sabor del barrio, Flaco Mix El sabor del barrio, Flaco Mix Bueno pues así es como estamos iniciando nuestro primer set musical por supuesto Para toda la banda que nos acompaña Nos vamos Nos vamos